¿Qué es el físico nuclear? Cuando tú eres un físico nuclear o te presentáis como un físico nuclear, te puede ir mal en castellano, en educación física, en religión. Pero hay dos ramos en los cuales no te puede ir mal, en matemática y en química. Y esto bueno, están reprobando, pero de la peor forma. ¿Sí?